Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua es un país de poca tradición futbolera. Tampoco ha habido inversión ni recursos suficientes para hacer crecer este deporte que en el mundo entero despierta pasiones y pone a soñar a millones de fanáticos. Eso sí, siempre en las directivas de la Federación de Fútbol de Nicaragua ha habido escándalos. De corrupción, por supuesto. En este momento, la directiva de la organización que controla el fútbol en el país está metida en otra controversia y de alto voltaje. Tiene que ver con las nacionalizaciones amañadas e irregulares de deportistas extranjeros para que puedan jugar con la selección nacional. Recientemente, algo de esto le costó a la Azul y Blanco su expulsión de la Copa Oro y su descenso en la categoría de esta disciplina. Pero luego de este escándalo bochornoso salió a relucir un nombre. El nombre es Fidel Moreno, el todopoderoso alcalde de facto de Managua. Es formalmente el secretario general de la comuna de la capital nicaragüense, pero es también uno de los operadores más fieles de la vicepresidenta Rosario Murillo. Moreno ha sido señalado incluso de tener una red de testaferros en sectores como la construcción, donde amasa millones de dólares anuales en contratos, pero también tiene sus tentáculos en todas las esferas del fútbol nacional. Empezó como directivo y dueño del equipo Real Estelí. Ahí maneja empresas de todo tipo para controlar el negocio en ese deporte. Fidel dejó de ser directivo cuando fue sancionado por Estados Unidos en el 2018 con la ley global Magnitsky, pero eso no significa que se haya despojado de su control sobre el llamado tren del norte. Por el contrario, en los últimos años ha extendido sus tentáculos, se ha convertido en el todopoderoso del balompié nacional. Hola, soy Álvaro Navarro. Hoy en Ahora, el podcast de Artículo 66, mi colega Ismael López Ocampo se adentra a analizar quién es Fidel Moreno, el zar del fútbol de Nicaragua. Como si de la alcaldía de Managua se tratara, en el fútbol nicaragüense no se mueve una hoja, no se contrata a un entrenador, no se convoca a un seleccionado si el poderoso Fidel Moreno no le ha dado el visto bueno. Moreno, leal a la primera dama Rosario Murillo, es el hombre fuerte del fútbol en Nicaragua, indudablemente. Fidel Moreno llega al fútbol hace casi 20 años y compra y se hace el accionista mayoritario de él, compra la mayoría de acciones del Club Real Estelí. El Estelí cuando llegó, cuando llegó Fidel Moreno no era un equipo fuerte, un equipo con una imagen, una institución como lo que es ahora, ¿no? Es el equipo con mayor ingreso, el equipo con mayor inversión y dinero en la jerarquía del fútbol nacional. Fidel Moreno llega a Estelí con esa ambición, entrar en este negocio del fútbol. Nadie crea una empresa o invierte en un proyecto si no es para tener frutos, ¿no? No es por el amor al arte, el amor al deporte, no. Llega porque mira un poder adquisitivo dentro del fútbol. Y ahí empieza la vinculación de Fidel Moreno con el fútbol nacional. A usar sus influencias que tiene y el acercamiento con la señora vicepresidenta. Loani Picado y Camilo Velázquez son dos coronistas deportivos que están en el exilio. Aparte de ser amantes del fútbol, le han dado seguimiento a todas las andanzas de Moreno en el balompié. A Loani la acaban de escuchar. A Camilo escúchenlo a continuación. El Moreno domina el fútbol de Nicaragua por su poder político y por su poder económico. Él llegó prácticamente a tener influencia en la selección con la llegada de Jacinto Reyes, que le ganan elecciones a Rolando López Sanders, justamente contando con el apoyo de Fidel Moreno y de Jimmy Javier Meynar, ex comisionado general en retiro. Luego, justamente por el poder en la FENIFUD, hay un distanciamiento entre los dos. El poder político y su influencia en el fútbol fue lo que le permitió a Moreno buscar jugadores para su equipo, el Real Estelí, ofrecerles la nacionalidad nicaragüense a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Y por si eso fuera poco, ser convocados a la selección y disputar partidos, aunque no se cumplieran los reglamentos de la FIFA. Todo era Vox Popoli en Nicaragua, pero se comenzó a hablar del asunto en público hasta esta semana, cuando la CONCACAF expulsó a Nicaragua de la Copa Oro y la descendió a la Liga B de Naciones, porque la tropa pinolera violó los reglamentos al nacionalizar y poner a jugar en partidos oficiales al uruguayo Richard Rodríguez, fue un escándalo de grandes proporciones. Fidel Moreno entra a la FENIFUD por una pieza en clave, que es José María Bermúdez, militante del Frente Sandinista, gran amigo de Fidel Moreno y es el secretario general de la Federación de Fútbol. El otro es Manuel Quintanilla, que es el presidente de la Federación, pero que en práctica simplemente obedece órdenes de Fidel. ¿Por qué? Porque Manuel Quintanilla fue guerrillero del Frente Sandinista en el 79, es miembro del partido de gobierno. Y te pongo un ejemplo así. Cuando se contrató a Henry Duarte como técnico de la Selección Nacional, Henry Duarte, en ese momento no estamos hablando del 2010 al 2017, él nunca negó su vinculación y las reuniones que tenía con Fidel Moreno. El director técnico de la Selección Nacional siempre agradecía a su amigo Fidel Moreno por el apoyo que recibía de él, tanto en lo económico, para ayudar a los jugadores, como en lo moral. Él decía que era su gran amigo. Cuando contratan al nuevo técnico chileno, el fantasma Figueroa, lo primero que hace este señor al llegar a Nicaragua es reunirse con Fidel Moreno en las oficinas de la alcaldía de Managua. ¿Qué tiene que hacer un técnico reuniéndose con una persona que no es directivo de la Federación? Vamos a una pausa y ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Fridel Moreno es fanático del fútbol desde pequeño. No solo ha usado su influencia para financiar con dinero público la remodelación del Estadio Independencia del Estelí. También mueve los tentáculos a su gusto en quien maneja la selección. Fidel Moreno también maneja, ha puesto a dos personas ajenas a la federación que son dos mexicanos para controlar la selección nacional de fútbol. Es la primera vez, creo yo, que no sé si ha pasado en otro país, pero que la selección nacional no la maneja directamente, la federación que le corresponde. Eso es increíble. Que el mexicano que puso ahí, que se llama Javier Salinas, maneje todo lo que respecta a lo que es la logística, qué contrato se firma. Hay una injerencia increíble, es comunal. La selección es un proyecto que ya no le pertenece a la federación, sino a un grupo de personas que buscan enriquecerse. Lamentablemente, los únicos perjudicados, y son los que no tienen ninguna responsabilidad sobre este caso vergonzoso, son los jugadores y la afición. A quienes le mintieron, a quienes jugaron, a quienes ilusionaron. ¿Y en el fútbol nicaragüense, en la liga local, Moreno también domina a todos los equipos? Yo te diría que tiene control en todos los equipos. Quizá con la excepción de Dirian Gein, que es el equipo que de alguna manera es más autónomo. Y el control pasa porque los equipos en Nicaragua prácticamente son propiedad de municipalidades. Entonces, la influencia que él tiene dentro de las municipalidades hace que él prácticamente tenga control sobre todos los equipos. De hecho, muchas veces se toman decisiones que son perjudiciales para los equipos pequeños que uno no entiende. Y la única explicación, obviamente, es esto, un tema de lealtad hacia una persona con el poder político que tiene el señor Moreno. Lo han implicado. La entrenadora de fútbol y cronista deportivo advierte que por esas influencias políticas, la Federación de Fútbol podría ser castigada por FIFA. Y Loani cita los estatutos de la FIFA. El artículo 19, por ejemplo, establece que todas las federaciones administrarán sus asuntos de manera independiente y sin injerencia de terceros. Esta edición fue producida y dirigida por Ismael López Ocampo. Gracias por compartir este podcast. Recuerde que seguimos haciendo periodismo, contando historias e investigando al poder. Usted puede sumar esfuerzos con nosotros. Su donación es esencial para sostenernos. Puede hacer su donación en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!